Bien, muy buenas noches, pues nos encontramos de nueva cuenta en lo que es esta secuencia de anécdotas de DJs, de sonideros de los años ochentas, y bueno, pues esta noche me encuentro, me da muchísimo gusto recibir a mi estimado amigo Noé, Noé Rivera, Rivera Mendoza, este, pues un DJ legendario de la época de los ochentas, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook, y estamos también grabando para el canal de YouTube, y me encuentro también esta noche, me da mucho gusto saludar a mi estimado amigo Humberto Barajas, este, mejor conocido como La Pituca, y bueno, pues ya, Pituca es de aquí de casa, este, pues bienvenidos, bienvenido Noé. Gracias, gracias. Mi estimado Noé, pues primero que nada, me gustaría que te presentaras, quién es Noé Rivera Mendoza, dónde nació. Yo, Noé Rogelio, Rogelio, porque tengo dos nombres, Rivera Mendoza, nací aquí en Pánuco en 1967, creo que tengo 56 años, voy a cumplir 57, en el ambiente, pues como 20, luego interrumpimos esa trayectoria, pero aquí seguimos. ¿Cómo comenzó tu carrera, Noé, en lo que es los equipos de sonido, cómo comenzó tu carrera allá en la década de los ochentas? Pues es que no fue en los ochentas. Fue más atrás. Mira, te voy a platicar algo, es este, si hay algún culpable en mi carrera, es Óscar Andrade, el pando. El pando. Fíjate que yo tenía, como 15 años, exactamente no te puedo decir qué edad tenía, pero este. No te acuerdas, o sí te acuerdas. Pues no, no me acuerdo, la edad no me acuerdo, pero sabes que lo que sí me acuerdo era una feria, de aquellas ferias bonitas que se hacían aquí en Pánuco, que ojalá y Dios quiera volvamos a tener ese tipo de eventos aquí en Pánuco, porque la gente lo necesita y la gente lo añora, ¿no? Sí. Bueno, no nos vamos a salir del tema. Llego yo, Óscar Andrade, vecino de la casa de mis padres, donde yo vivía, donde crecí mi infancia, soy nacido aquí en Pánuco, en la calle Ocampo, los papás de Óscar, pues el papá de Óscar tenía un taller ahí por la esquina de tu casa, bueno, ya no tu casa porque ya no vivo ahí, pero bueno, al fin de cuentas, este, ponen una disco en la feria y este, pero yo estaba bien chamaco, o sea, antes de eso, yo ya, cuando el Foxy tocaba en los eventos del Casino Huasteco. Enrique Rangel, ajá. Enrique Rangel, me vas a preguntar dónde era el Casino Huasteco, es donde ahora se encuentra la biblioteca, enfrente del INE, que se llamaba el Casino Huasteco. ¿Parte de abajo o parte de arriba? Parte de abajo, no, la parte de arriba ni existía. Ah, ok, ok. De hecho, ese hueco que tiene en medio no existía, estaba cerrado, era un salón ahí de venta. Donde está ahora la biblioteca municipal. Ah, sí, 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 enfrente del INE. Para que se ubique más la gente, es a un ladito de la casa de licenciado Guillermo Díaz, ¿qué? Y de la señora 40. Ah, ándale, ajá. Ahí, mero, ahí, y luego se hacían las tardeadas en este, en el, la parte de abajo del Plaza, que se llamaba el Flamingos. Ajá. Se llamaba el Flamingos. Las tardeadas. Seis de la tarde, cinco de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente, pues, no entraba. Escucha, no entraba. Pero ahí estaba yo de chismoso, ya me gustaba, ya traía yo esa inquietud, o sea, veía que el Foxy entraba con dos bocinitas, las luces y todo. ¿Oscar también tocaba ahí? No, no me tocó ver a Oscar tocar ahí. Me toca, Oscar pone en una disco en la feria. Ajá. Por la parte de atrás de, se ponían las guayaberas aquí en aquellos tiempos. Y, este, nosotros no nos quedábamos en la noche. Nosotros fuimos a pegar cañas porque era de cañas, o sea, pegar todo alrededor de cañas, de palmas y todo eso, para que no se viera para adentro. Y nosotros íbamos, en la mañana, cuando la disco ya, la gente ya estaba dormida, cruda, nosotros íbamos a limpiar, a recoger los botes, a meter más cerveza a las hieleras, ya sabes. Sí, 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 lo ve. Bueno, ahí empieza lo que te digo. Ahí empieza el gusto por la música, la curiosidad. La cosquillita. Sí. Porque, pues realmente, si yo te puedo decir, o sea, alguien de mi familia que se haya dedicado a esto, jamás, nadie. Pero bueno, Oscar Andrade nos paga en aquel tiempo. ¿Sabes cuánto me pagó? 350 pesos de aquellos. Me compré unos tacos de fútbol y unos tenis. Y te lo juro que éramos tres. Rolando Andrade Castillo, que hoy cumpleaños, y le mando una felicitación. Felicidades, Rolís. Felicidades, Rolís. Ajá. El Rolís, el huachinango, Polín, que ahora tiene una carnicería, dime tú. O sea, pero ellos no siguieron el gusto por la música, no sé. Pero bueno, trabajábamos como limpiando, barriendo, pero ya estábamos en la cosquillita. Después, pasa el tiempo, escuchaba yo la música con la grabadora y le quitabas una bocina, te encontrabas una bocina en un carro y se la ponías en un cajón y ahí andabas haciendo pininos. Con el tiempo llego a trabajar a Mickey Mouse, llego, como todos, cargando bocinas, cables, conectando luces. Entonces, pero este, Marquina ve, o sea, se da cuenta, Ramón Marquina, le mando un saludo. El bigotón ese. Nos ve, se da cuenta, o sea, tú siempre te vas a dar cuenta cuando una persona trae más inquietud que la otra, porque los otros, para cargar el bocina es cualquiera. Sí, 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 sí. Entonces, ya me empezaba a delegar a mí, tú vas, te encargas de toda la iluminación y ese era mi trabajo, ¿no? Conectar las luces, conectar las luces, luego conectar el sonido, no al frente de poner la música, pero Pablo era el encargado de poner la música en ese tiempo. Este, pasa el tiempo, Pablo se va a B-52, yo me quedo al frente de Mickey Mouse, un tiempo, no mucho, un año, año y medio. Y la confianza siempre porque, pues siempre me ha gustado ser responsable. Este, llega un día Pablo, voy a caer en una vil mentira porque siempre me ha gustado ser responsable y ese día dejo votado el equipo de Marquina. Pero no lo dejé votado, este, ya estaba el pato ahí, estaba el huesos, Miguel. Y, este, me acuerdo que era una, no te puedo decir si era semana cultural o día del estudiante técnico, no, no, recuerdo, era un lunes, sí, me acuerdo muy bien que era un lunes. Íbamos llegando a la escuela técnica, donde se encuentra ahora ya las instalaciones, porque la escuela técnica estuvo primero donde era el Cebetis. Y llega, este, Pablito Zamarrón, mi compadre, que le mando un saludo, con Gerardo Tamés, llegan y se baja Pablo y me dice, papá, vente güey, vámonos, ya sabes. Espérate, ¿qué andas? Vente, vente a trabajar, a trabajar, me dice. Pero, pero, y le dejo la caja de, de casete, usábamos casete, la cajita, no puedo mentir de aquí, mi compadre. Un maletín negro. Un maletín negro con, con un asa como de maleta esa de, de élite viejo. Sí, sí. Que tenía un broche, que tenía un broche. Y ahí vienen todos los casete. Se la dejo al pato, ¿no? Y yo me voy. Y llego a, a, a B-52. B-52, pues, no sabe ni qué iba a hacer. Y llego a B-52 y me dice, Pablo, es que Gerardo, mira, los socios que quieren hacer esto, mover todo esto. Y pues, era mi, lo que yo sabía hacer, no, o sea, instalar luces, inventar cosas con las luces. Desarmamos toda la pista, toda la pista, desarmamos toda la cabina. ¿Ya? Hubo. Ajá. Y, este, me acuerdo que estaban preocupados. Estaba preocupado Gerardo. Estaba preocupado Yuyo. Estaba preocupado, este, el Tate, dicen, este cabrón va a terminar. Empezamos el lunes. Y el viernes, a las seis de la tarde, había un evento de la Marcela Ordóñez. Ya no te imaginarías en aquellos años. Y, este, y tú, pues, todos preocupados porque yo tenía todo desarmado, o sea, pintamos la estructura, desarmamos todas las luces, desarmé toda la cabina. Ya no te imaginarías. Entonces, este, pues, preocupados aquellos, ¿no? Gerardo, me acuerdo que ese día, el viernes, como a las tres de la tarde, ya se fue a su casa y se tallaba la cabeza, Gerardito. Y se lo platico y se ríe cada vez que se lo platico. Y, me acuerdo que, él se fue. Nosotros regresamos como a las cinco de la tarde, cinco y media, llegamos, Pablito y yo. Prendimos todo, todo, jalo. Bueno, no, porque, pues, lo sabía, lo sabía hacerlo. Y ahí fue donde yo llego a B-52, ya a trabajar en un lugar donde, pues, había que trabajar como, no como DJ, yo era el encargado de toda la iluminación, del audio y de todo, ¿no? Bueno, con el tiempo, este, no me llamaba a mí mucho la atención la zorramesa, puedo ser sincero, no, o sea, sí iba con Pablito, íbamos a, por música y todo lo que te quieras. Pero, este, no me llamaba a mí la atención estar enfrente del sonido. Lo que, lo que yo hacía me gustaba, ¿no? Con el tiempo, Pablo, este, pues, tiene un problema ahí en el disco, me quedo yo al frente, a media disco, déjate que te quedes al frente de un trabajo, cuando tú lo sabes hacer no hay problema. Sí. Pero cuando te quedas al frente de un trabajo, cuando no lo sabes hacer, y te llena la pista, y te llena toda la discoteca, pues, tiemblas, mi hermano. Sí, sí, sí. Porque. Está crítico eso. Está crítico, está crítico, porque no es lo mismo que te suelten un toro, amarrado, a que te lo suelten suelto, ¿no? Entonces, está, canijo. Entonces, me toca eso. Y, no lo sabía. Pero ya habías estado a un lado de. Ah, claro, claro. O sea, ya, ya tenías noción. Nociones, sí, claro. Sí, sí. Pero, no me vas a dejar mentir, que, este, pues, no es lo mismo, o sea, que tengas toda la discoteca. La gente parada en la pista, o bailando la gente en la pista, y que tú te quedes, cuando vas a poner canción por canción, vamos a regresar hacia atrás. Cuando ya la gente está acostumbrada, pues, a otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y, este, pues, no se me dificultó, sino que, pues, sacamos el trabajo ese día. Hablan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Pues, ahora eres el encargado de la cabina, tú vas a ser el DJ. Y, este, de ahí para adelante, pues, este, me acuerdo que fue Yuyo, Raúl Núber, me dice, este, tienes que practicar. Y sí, pues, tenía que practicar. ¿Por qué? Porque, pues, las torramesas, ya no les tenía miedo, pero, este, pero, pues, no sabía mezclar. O sea, yo sabía hacer mi trabajo. Me dice, aquí están las llaves, para que te vayas a practicar todas las semanas. Y así empezamos, ¿no? Pues, no podía. Realmente no podía. ¿Por qué? Porque era algo nuevo, o sea, era lo mismo agarrar la aguja, poner el disco, el acetato, y... con el stop, y... y brincaba de otra canción. No era lo mismo. Entonces, le digo a Pablo, ¿sabes qué? Pablo, este, tengo broncas, cabrón. Y, pues, la semana que está, tengo dos eventos, y cómo le hago. Y, por favor, ya, vente. Y en una libritita, yo apuntaba los pitch. Esta canción con esta, el pitch, más tres, menos dos, y así. Ese fue mi... empecé a hacerlo. Ah, ok, güey. Y me funciona el asunto, ¿no? Me funciona, pero la comodidad de que te funciona, pero ya, pero haces la misma mezcla de todos los días. Haces como si fueras un cassette. Entonces, no eres DJ. Ya no practicabas, pero tenías apuntado. No, o sea, sí lo seguía practicando para poder lograrlo. Entonces, yo decía, a ver, ¿por qué? Si lo muevo tantito, ya se me sale del ritmo, ¿no? Pues, empiezas a practicar, y a practicar, y a practicar. Y luego, mi compadrito Marcos, que no era nada maldoso, me esconde un día la libretita. Te esconde la libretita. La libretita que pensaron que no le iba a practicar, lo voy a practicar, porque no me da pena. O sea, cuando te digo, te va a dar pena cuando no aceptes todas las cosas, ¿no? Sí, sí. Y, este, me esconde la libretita. Pero es que, te pasa lo mismo que cuando haces un acordeón para presentar un examen. Sí. Haces el acordeón. Te esconde el acordeón. Y, este, y no puedes sacar el acordeón porque tienes el maestro enfrente. Y te acuerdas de todo lo que escribiste en el acordeón. Sí. Te vienen las cosas a la mente. Y así empecé. Poquito, 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 poquito. Llegó el momento que, pues, aprendes. Sí, sí. Te empieza a gustar. Después de aprender, te empieza a gustar. Y eso es lo bonito. Ya estás en el ambiente. Aprendes y te empieza a gustar. Y eso es bueno. Y yo se lo digo a todos. O sea, yo aprendí a marchas forzadas. A lo mejor, ese era el destino que tenía que hacer para yo poder aprenderlo. Pero, este, siempre, bueno, he visto muchos DJs que llevan una rutina. Mira, me ha tocado en la playa de Tampico que todos llevan una rutina. Y un DJ no debe ser de rutinas. Un DJ debe improvisar. Y así me gusta. A mí, yo jamás hago una rutina. Te voy a decir por qué. Porque tú tienes que ver lo que tienes enfrente. Y sobre lo que tienes enfrente, sobre eso vas a tocar. Pero bueno, cada quien. Y con el tiempo, ya te habla, vas aprendiendo, mejoras. Eso sí, le tenía un pavor al micrófono. Y ahorita tengo uno y ahora me dicen, cállate. No, la verdad, pues, grandes anécdotas. Mi estimado amigo, pues, la verdad, me da muchísimo gusto, Noe, tenerte por aquí. Hay gente que se acuerda de ti. Dice, saludos, amigos. Saludos a Noe. Elisa Díaz. Salúdame al famoso vampiro, amigazo, Freddy González Carreño. Sonia Pérez Vázquez. Hola, buenas noches. Que vuelva la noche retro. Dice, porfa. Hace falta de los ochentas, setentas y noventas. Dice, saludos al famoso vampiro, Mario Eduardo Cerna. Bueno, pues, el saludo para toda la gente. Invitar a la gente para que nos siga también en el canal de YouTube. Ahí vamos a estar subiendo lo que es este, esta serie de entrevistas que hemos estado viniendo. Y bueno, pues, que hemos estado haciendo a nuestros amigos sonideros de los años, pues, de los, que será, setentas, finales de los setentas, principios de los ochentas. Y bueno, pues, la verdad, el día de hoy, pues, me da mucho gusto tener aquí a Noe Rivera Mendoza. Dice, como el vampiro, muy pocos en la música, Freddy González Carreño. Ah, este. Mi amigazo Freddy es un amigo. Ponle un oxo. Sabe que hay una estimación personal, digo, este, hay una estimación. Sí. Este, él, igual y este, me conoce de ahora, de tiempo para acá. Pero, este, más que nada la responsabilidad siempre yo he dicho. Saludos al vampiro de parte de Alex y Voces, Sergio González Carreño. Saludate. Saludate. Y a todos, Alisa, a todos. Este, en este, en este ambiente conocen mucha gente. Noe, abordando un poquito más el tema, ¿cuál era el proceso de selección de canciones para los sets en aquella época? Pues, mira, pues, tocabas los éxitos. ¿Por qué? Porque tenías que estar en el momento, por ejemplo. No podías tocar algo que a ti te gustara al 100%. ¿Qué le gustaba a la raza en B-52? La gente le gustaba todo. Difícil para mí, porque te voy a decir una cosa. Algo que a mí no me gustaba era la música tropical. No me gustaba, no me gustaba mezclarla, te voy a decir, porque era un ritmo medio difícil para mí. El New Way era algo, o sea, porque el New Way es como contra... Contratiempo. Contratiempo, sí. La mezcla es a contratiempo y para mí era difícil y había que ponerla. Hasta la parte de The Lover, Ajá, Take On Me, o sea, todo eso era el New Way. Entonces, yo me sentía cómodo con el beat normal, Tarzamboy, te ibas, o sea, papita. Pero lo tenías que tocar. Y entonces era cuando, ¿sabes qué? Eso te hace que aprendas. Sí. También enviamos un saludo a la raza que nos está siguiendo ahí en lo que es el grupo de WhatsApp. Bueno, pues tenemos un grupo de WhatsApp de sonideros. Es como surgió esta idea de hacer estos podcasts. Te enviamos un saludo por ahí a Marcos. ¿A quién más? Marquitos, a Marquitos. O sea, a todos, a Marcos, a Mauricio, mi gran amigo Mauricio, a Rodri. Al Pato, al Pato. Sí, que también tiene... Te voy a platicar el patito. Pato, o sea, yo le dejo con la responsabilidad de Mickey Mouse. O sea, se la dejo, o sea, no porque yo fuera el señor de Mickey Mouse, sino porque yo me... O sea, siendo una persona responsable, le dejo la irresponsabilidad mía, se la dejo al Pato, ¿no? Y el Pato se queda enfrente de Mickey Mouse. El Pato empezó más chido que nosotros, digo, porque el Pato es menor que nosotros. Sí, 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 obvio. El Pato estaba... ¿El Pato es menor que ustedes? Sí, obvio, obvio. Yo tengo 56 años. Tres, cuatro años mejor que nosotros. El Pato era muy amigo de mi... Sigue siendo muy amigo de mi hermano, aunque no se frecuenten y todo eso. Pero el Pato iba... Iba a la casa de mis papás, ahí fue donde yo conozco al Pato. Pero el Pato tenía una cualidad. Este, con el tiempo, yo me lo llevo... Me lo llevo a ver 52. Ajá. Y el Pato conmigo a trabajar. El Pato, este... Ahí no podíamos hacer muchas cosas porque... Pues, sí, estaba muy marcado el trabajo de uno en ver 52. Entonces, siempre con responsabilidad, sin brincarte a lograr agresiones o algo. No agredir de golpe, nada. Sino que, pues, no hablar tontidades con el micrófono y todo eso. Me voy yo a paparazzi. Saludote a Vale Canales. También le mando un saludo a Vale, a mi compadre Vale. Y, este, me voy a paparazzi. Yo llego a trabajar a paparazzi. Con un DJ de Tampico, éramos dos DJs. Él no... El chabón. ¿Con quién llegaste? Sí, sí, sí. No me acuerdo de su nombre. No me acuerdo de su nombre. Pero llegamos a trabajar a paparazzi y él. Porque las personas que le vendieron el equipo de sonido a Vale, le recomendaron ese DJ. Y él trabajaba, él y yo trabajábamos juntos. No me acuerdo de eso. Pero él venía de Tampico. Ya sabes el problema de venirse de Tampico. No es Héctor. Héctor, él vive aquí. Héctor González, no. Sí, no, no. Otro. Héctor trabajó conmigo en el 52 también. Pero Héctor, Héctor en ese tiempo, pues era el que nos soltía la música. Que a veces ya, yo ya, siempre me ha gustado el comercio. Y, este, yo ya tenía un negocio. Y, este... Y Héctor era el que se encargaba ya de la música. Pero fíjate que, este, llegó a paparazzi y el chavo este, pues... Como tres o cuatro semanas vino. Y luego venía otra vez y así. Pero tocábamos la mitad de la mitad del tiempo él y la mitad del tiempo yo. Una hora él, una hora yo. El chavo deja de venir, ya me quedo yo solo en paparazzi. Y me llevo otra vez al pato. Al patito. Llega a trabajar conmigo. Para eso ya aparece y tenía como año y medio, año y nueve meses. Casi de dos años. Y, eh, y se empieza a construir paparazzi en la parte de abajo. A modificar y todo eso. Llega, eh, inauguramos. Se inaugura paparazzi en la parte de abajo y ya el pato está trabajando conmigo abajo. Y el pato tenía la facilidad de decir todas las estupideces que a mí se me atribuían. Yo era un pavor para el micrófono, pero tenía un... O sea, yo veía, o sea, si yo veía que a ti se te caía la cerveza, o sea, con eso tenías para que yo te acabara toda la noche. Pero lo hacíamos con un gusto o con una facilidad. Picardía. Una picardía que te daba gusto. Sí, sí, sí. Que era darte importancia en lugar de insultarte. Sí, sí, sí. Y eso es bonito. El saber trabajar el micrófono. Y, este, yo tenía la idea y el pato la voz. Más, sin embargo, ¿qué digas tú? O sea, el pato no tiene el bozarón aquel de, eh, Oscar Castellanos, que paz descanse en aquel tiempo. Y, pues, dices tú. Sí, pero tenía la voz y lo hacía. Sí, sí, sí. Y era lo importante porque a Héctor se lo dije mil veces, pero Héctor tenía una rectitud para hablar que le rompía el encanto a la idea que tú tenías. Entonces, ya no lo hacía. Era muy propio para hablar, Héctor. Exacto. Y, pues, para esto, no, eso no sirve. El micrófono, a lo mejor te sirve en la radio, no sé. Pero en, este, en una disco, en un evento, pues, te vas a divertir. Lo que más quieres es que... Mira, Pepe Correa, que en paz descanse, loco Correa, desmentaba a la madre, decía. A ver, los de arriba, me entran en la mano los de abajo, y los de abajo los de arriba, y imagínate, o sea. Eso, en paparazzi, ya. Ajá, en paparazzi. Regresándonos un poquito a lo que es B-52, Noem, en la otra entrevista pasada, por ahí, este, Pablo, nos contaba, y regresándonos un poquito, llegaba gente de todos lados, llegaba gente de Tampico, de Madero, de Tempoal, de Ligo, de Ébano. Sí, sí, sí. Porque, este, B-52, tenía un prestigio. ¿Qué distinguía a B-52? La seguridad. B-52 se vendía diversión y seguridad. Y yo siempre he dicho, siempre se lo, o sea, a la gente que ha trabajado, cuando tú tienes algo, tienes que vender seguridad y diversión. O sea, seguridad, ¿por qué? Porque tú podías, o sea, no me vas a dejar mentir, pero tú estás aquí en Panucu, o sea, en tu casa. Sí. Pero si tú vienes de Tampico, pues vienes con miedo. ¿Por qué? Porque, pues, no conoces. Tienes que tener, y B-52 te decía que tú llegaras de Tampico, de Valle, de Tempoal, de Tantoyuca, de Ébano, de donde vinieras, y que llegaras a tu casa. Eso era lo que te vendía B-52. Ah, ok. B-52 te vendía eso, eso, que estabas en tu casa. Y eso era bonito, porque en ese tiempo estaba lo de los porros en Tampico, que llegaban a las discotecas, y, pues, era una inseguridad, y pleitos, y todo. Y en B-52. No había nada. Y tú le pegabas con el brazo otro, y, oye, fíjate que yo no tengo problema con él, pero me empujó. Y ahí iba uno de los socios, no mandaban a nadie. Iba uno de los socios. Y los socios, y le decías, hey, mi hermano, ¿te aplacas o qué pasó? Porque aquí no vas a hacer problema. Y cuando te hacías con acto de bronca o provocabas a alguien, los socios te castigaban. O sea, ¿sabes qué? Tres semanas sin entrar. Imagínate. Tres semanas. La máxima diversión. Y que no te dejaran entrar. Mi hermano, pues, hazte cuenta que no te tirabas del puente. Sí. Sí, pero casi, casi. Oye. Es raro que hubiera broncas en él. No, no, es que... Y, por decir, en la terraza, era raro que no hubiera bronca. Fíjate que me tocó tocar en la terraza. Bueno, me tocó tocar en el Jardín Corona. Aparte, aparte de B-52, ¿había otro lugar, competencia, o no había? No, bueno, hubo un disco que se intentó hacer. Fue el Zeppelin. Exactamente, iba para allá, por ahí, a través del mensaje, ahí en la página de Promorred. Me dejaron un mensaje que había una discoteca que se llamaba Zeppelin. ¿Quién tocaba ahí? Este, fue un disco que hizo Oscar Andrade, Juan Marquina y, este... Rubén. Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, Rubén, Rubén. Este, hicieron, entre ellos, este, el de, eh, Martina puso el sonido. Pablito Zamarrón, que no, no lo comentó en la entrevista que le hiciste. Recuerdo que íbamos a, íbamos a pedir unas tornamesas prestadas a Tampico, allá por Madero. Unas técnicas digitales. Digitales. Hoy nomás. Unas técnicas 1200, eran digitales. Era creo que la 1800, algo así. La, la, la de Perilla. Era de Perilla. De Perilla. De Perilla. Y ahí veníamos cargando con las tornamesas y los discos en los buses. Yo siempre he dicho, cuando vas a hacer un negocio y tienes una competencia, tienes que ser mejor que tu competencia. Porque si vas a hacer algo y no lo vas a hacer mejor, pues... Mejor no hagas nada. No, no, no es que no hagas nada, pero pues no te va a funcionar. Sí, también. Y ese era el problema. O sea, era un local, bueno, B-52, también fue un local que se transformó en discoteca, que no estaba, este, hecho para tal cosa, ¿no? La Zeppelin, para la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales, era donde está ahorita... Era un local de la ganadera, que es, sigue siendo la ganadera, ahorita es un billar, que es un club de... Ah, ya, 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 en lo que es, este, adelantito de paparazzi. Adelante de paparazzi, frente de... Frente de la... Está el local de Barroco de Alex, en frente de arriba, en la parte de arriba. En la parte de arriba. En la parte alta. Donde ahorita está un billar, está a un costado del INE. Ajá, en frente del INE. Yo confundí a la Zeppelin, porque me dicen que también ahí donde está la secundaria oficial, en frente, hubo una discoteca. La cabaña del señor Holguín, en aquellos tiempos. ¿Esa fue la primer discoteca? ¿Fue la primer discoteca que hubo aquí en Parco? Yo estaba muy chamaco, no alcancé... Pues, este, yo ya estaba en la secundaria, y era, entre semana, era restaurante, o bueno, te hacían unos sandys muy ricos ahí. Te hacían unos sandys muy ricos, yo estaba en la escolta de la secundaria. Y este... Pero duró muy poquito, creo que estuvo abierto como unos... Ni el año. Quique Rangel dice, paga el abanico, mucho ruido. Te estamos esperando, Foxy. Sí, Foxy. Bueno... Nunca llegaste. El Foxy, yo el Foxy, este... Para mí el Foxy es una institución como Óscar Andrade, como Gerardo Tamés, como Juan Marquina. Son instituciones que... Son un ícono en el... Claro, claro. Este, que en su momento fuimos y crecimos gracias a ellos, ¿no? El Foxy, para mí, era mi ecualizador humano. Y él lo puede decir. No, sí, tiene un gran oído, Foxy, hasta la fecha. ¿Sabes qué? Yo llegaba a la hora de 52. A ver, Foxy. ¿Por qué? Porque tú puedes dejar el equipo conectado, como estaba, como terminaste de tocar un día antes, o una semana antes, después, perdón. Y este, y... Y conforme vas tocando la música, tú lo vas moviendo, porque vas perdiendo el oído. ¿Por qué? Porque por el ruido, por... Vas perdiendo el oído. Mucha gente me dice, ¿cómo vas a... Vas perdiendo el oído. ¿Por qué? Yo lo he comprobado. Mira, no hay evento que yo no queme una bocina. Por Dios. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, yo soy patón para el sonido. O sea, yo siempre llevo el equipo forzado. ¿Por qué? Porque el equipo es para tocar, para que la gente disfrute, para que la gente sienta que trae algo. Pero bueno. Mucha gente no va de acuerdo conmigo, pero por mi amor. Y siempre le decía al Foxy, a ver Foxy, este... Ahí te va el audio. Pum. Y le ponía tres o cuatro canciones diferentes, de diferente género, para tener una mediación. O sea, ¿por qué? Porque no puedes ecualizar. Si ecualizas al audio de música disco, el audio tropical te va a dar diferente tono, ¿no? Entonces tienes que mantener una mediación. Y eso es lo que hacemos. Si el Foxy tiene un oído... ¿Te va a decir cómo lo hacía el Foxy? Parecía yo ahorita sacar algo. Medio agudo. Medio bajo. Y súbele, y bájale, y quítale. Chulada el Foxy. ¿Qué equipo, qué equipo, con qué equipo, este... Trabajaban? Mira, con Marquina tocábamos. Yo toqué con el Speed 2. Pioneer Speed 2. Que era de 500 watts. Por ahí lo tiene mi compad Roddy. Todavía lo tiene. Es una reliquia. Unas bocinas Sermin Vega. Unos bajos hechizos que hizo Beto Marquina, que en paz descanse. Este, los hizo unos bajos con unas bocinas Black Widow. De 18 pulgadas se las hizo a su hermano. Y este... B-52 tocamos con unas bocinas B-35 de Sermin Vega. Luego cambiamos unas TV. De las Black Widow dobles. Con un amplificador. Ahí tuvimos muchos amplificadores. Yo toqué con GLEI, con Géminis, con Neumann, con Urey. Esa mezcladora. Pocos DJs la han usado. Lo usaban los DJs de la gama alta. La Urey. Urey o Perilla. Porque eran perillas. Y aprender a tocar. Esa palabra es mayor. Y a tocar con esa... Es una cuadrada, ¿no? Ajá. Bueno, no cuadrada, este... Sí, sí, sí. Tiene... Sí, sí, sí. Ajá. Y esa tiene tarjetas. Tienes que meterle la tarjeta de audio. Cuando yo llegué a tocar a paparazzi, ahí estaba esa mezclada. La Urey y tocábamos con tres torramesas técnicas mil doscientos. Y me di el lujo de tocar con tres torramesas técnicas mil doscientos. Yo respeto a todos los DJs de aquellos años. Que hacían efectos. El Franger, el Scrasher y todo eso. Pero ¿sabes qué? Le aprendí algo a un DJ que lo nombró mi compadre Beto aquí la vez pasada. No dio su nombre, pero él se llamaba Martín Leandro. Ah, ok. Era el DJ de Biblos. Y él no hacía. Jamás lo escuchabas hacer Strash. Jamás lo escuchabas hacer Franger. Nada. Eras unas mezclas de ángeles. Limpias. De ángeles. Que te encantaba escuchar esa mezcla. Y yo traté de ser así. O sea, siempre he tratado de ser así. A mí, Strachar, hacer efectos. Digo, cada... Sí, sí, sí. Cada su... Y para mí era eso. O sea, En la vida que he llevado, el recorrido de vida que he llevado como DJ. Me he topado DJs. Mi compadrito que lo acabo de ver en la tarde, Mario. Ozer, Beat. Ajá. A mí. Digo, han trabajado conmigo. Como... Ha trabajado Brian. Y varios más, o sea. Ozer. Pelarazo, cabrón. Ese güey tiene... 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 No, no. Tiene... Potencial ese cabrón. El Ozer. Yo siempre le he dicho. Ozer. Cuando... Cuando llega a trabajar a Ozer conmigo. Me lo recomienda. Mi compadre es Víctor. El calabazo. Un saludo para el calabazo. Saludos, saludos. Saludos al calabazo. Está en Tempoal. En Tantoyuca. Anda en Sembrano Vida. No, es el Mr. Drone. Sí, ese... Bueno, él sí, él sí es este... Mr. Drone. El que anda en Sembrano Vida es este... Miguel Antunes. En la cama. Sí. En la cama. Ahorita vamos a regresar al cassette para platicar de la cama. Bueno, entonces te platico que este... Que llego a trabajar con esa mezcladora. Ah, su mecha. Pues acostumbrado a la Neumar. Primero la GLI. Que la GLI puede ser el mechulado. Y todas las mezcladoras que trabajan son lo mismo. Son lo mismo. Lo que pasa es que es diferente esencia. Diferente mecanismo, ¿no? Pero la Urey de peli y de salón no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues... Darle vuelta y dices... Ahora... Y yo decía... Vamos a poner un saludo de... De la Catora ahí. Hola, Hugo. Qué buena entrevista. Domingo Tamés. Tamés. Tamés, este... Me envía un saludo. Gerardo. Gerardo Tamés. Y dice... Foxy. Dice, otro día voy yo solito. Dice... Me tiene miedo. No. Fíjate que... Oye, oye, este... Hugo. No me... Pero para todos los que nos están viendo, oye, los que nos van a ver... Sí. Tenemos un grupo. Y todos temblaron que viniera... Noé, el vampiro que tenía el miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Como yo sé cosas de ellos, ellos saben cosas de mí. Oye, pero el que no sabemos nada es de ti, Hugo. O sea, o sea... ¿De cómo empecé? Yo, yo lo último voy a... No, no, no. ¿De cómo empezaste? ¿De cómo atacarte? No, este... No, no, no. No es de cómo empezar. La vida artística... Ya tú sabes que la vida artística de todo el mundo, pues... No hay problema. Pero lo que hacen... La verdad es de la vida artística. ¿Qué no hemos hecho? Este... No es que sí. Retomar un poquito... En otro lado. Retomar un poquito... Lo que es la... La etapa de discoteca B-52. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota memorable de... Alguna presentación, alguna anécdota que se le haya escapado a Paulito? ¿Y que tú te acuerdes? No, es que... Hubo muchas. Hubo unas que se pueden platicar, otras no. Pero fíjate que... Que todo lo que yo te puedo platicar es... Algo bonito. Y desgraciadamente me da lástima... Me da mucha lástima... De que los jóvenes de ahora no se puedan divertir como nos divertíamos en aquellos tiempos. Yo sé que las cosas cambian. Que la vida evolucione. Todo lo que tú quieras. Pero nosotros, hermano... Salíamos a las 5 de la mañana de la B-52... Y nos íbamos caminando con la abuelita... Al Sacagüil. ¿Dónde estaba... ¿Dónde estaba la abuelita? ¿Sabes dónde... ¿Dónde toma la radiografía es el Judas? Lo que es a espaldas de Electra. Ándale. Lo que es a espaldas de Electra. ¿A espaldas de Electra es como... ¿50 metros? Sí, como media cuadra, más o menos. No, menos, menos. Como un cuarto de cuadra. Más o menos. Era una viejita, güey. O sea... ¿Qué te gusta? ¿90 años? Yo creo. 90 años. A mí me tocó muchas veces ayudarles a sacarle ese calguín. 90 años, cabrón. A mí me tocó muchas veces... Botarme broncas porque no le querían pagar, güey. A gente sinvergüenza. Había raza abusiva. Sí, sí, sí. Y luego, ¿sabes qué? Ya estaba... Ya estaba muy bien. Ya estaba grande, ¿verdad? ¿Sabes qué me decías, señora? No, mijo, no te voy a cobrar. No, ¿cómo no me voy a cobrar si lo que yo hice? No, hombre. Dios me lo va a compensar algún día. Y luego, tequila, le dejábamos tequila, tocábamos, tomaba tequila. No, pero... Bueno. Me estoy yendo a otro rollo. Después del sacagüil, ahí vas caminando para tu casa. Seis de la mañana, seis y cuarto llegados a tu casa. Y sin problema. Quiero tocar un punto, porque es comprometer a mi estimado amigo Óscar Andrade Franco. ¿Qué hay de cierto que tenía muy buena amistad con Óscar Burgos? Sí, hasta la fecha. La prueba está que cuando vino Óscar Burgos a dar una conferencia aquí del TEC, pasó por el taller de Óscar y se paró, y se paró a saludarlo. Fíjate que yo puedo... No, eso no se puede tocar, pero sí. Pero no es otro pesado. Ya bueno, ya bueno empezaste. Sabes que a mí me tocó ver a Óscar Burgos tocar. Bueno, no, él no tocaba. Él venía a hacer un show con Cucufato, que era su mono, y el DJ de Beto Espino, el máster de Beto Espino. Luego lo trajimos en un evento, Beto Espino, chulada. Digo, toda es gente bonita. Sí, sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa. En este ambiente, poca gente, hay poca gente fea. Toda la gente de la música, todos los DJs, toda la gente que se dedica a música, es gente bonita. Porque si no eres gente bonita, no sirves. Y a cada quien lo recuerdan, a cada quien tiene su público. Praticábamos por aquí con Beto, en su primera entrevista. Ah, mira, me dicen, con Doña Chencha, que en paz descanse. Se llamaba Doña Chencha. Sí, qué bueno que nos recordaron el nombre, pero este... Yo la abuelita, para mí era la abuelita. Quiero enviar un saludo también a mi estimado amigo de Imprenta Venecia, a mi estimado amigo, se me va el nombre, este... Mi estimado amigo, ¿cómo se llama? Este... de Imprenta Venecia. Es con quien estuve platicando y me estaba por ahí, este... Comentando. No, no, es de Venecia. Este... De los Calvos. Ajá, Calvo, Calvo. Bueno, pues el saludo a mi estimado Calvo. Dice, muy bien, con ese... Con ese... Este... Programa, con ese proyecto. Este... La verdad, se acuerda uno mucho de todas estas anécdotas. Hugo, la verdad que nos... Nos prestas el micrófono para decir lo que nosotros hicimos. La verdad, te voy a decir algo. Este... Yo te doy las gracias de todo corazón, y te abrazo de todo corazón, porque, este... Somos DJs, si tú quieres, olvidados. No, no olvidados, no, la verdad, mucha gente se acuerda de ustedes. Bueno, yo sigo, yo sigo, yo sigo con mi equipo, ¿no? O sea, no toco en todos lados, o sea. ¿Por qué? Porque yo no te... No me gusta tocar música, no, o sea. Lo debo de hacer, porque soy DJ. Pero, ¿sabes qué? Yo colgué los audífonos hace muchos años. Como aquel que... Y... A mí también me gusta, me apasiona lo que es el ambiente sonidero, pero me da mucho gusto ver a gente como ustedes, que lo motivan a uno. Yo trabajé por ahí con Flacamán, Miguel Antunes, trabajé también con el famoso Flacamán. Este... Que por ahí luego voy a contar una anécdota que me decía... Este... Veníamos de Cacalilado, de un aisco. Y este... Y pues, no, pues ya sabes, ¿no? Este... Se echó una, así... Como siempre. Llega a su casa, y se baja, y le digo, oye, ¿no me vas a llevar a mi casa? Este... Y se mete, y sale su esposa, y dice... No, hombre, ¿cuál marciano? Dice, si es Hugo el que trabaja contigo. Decía que traía un marciano, ¿tú crees? Le envío un saludo a Miguel Antunes de Flacamán. Pues, mira, tantas anécdotas, Noé, la verdad, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el que me hayas acompañado. Sí quisiera, sí quisiera que me contaras, este... Porque va a haber la segunda parte. Sí, sí, sí. No, no, no. Es que... Es que no nos alcanza el tiempo, digo, para contar tantas cosas. Fíjate que, este... Hugo... Esto es tan bonito porque... Me toco gente, güey. Y, este... Oye, tú... Una vez llegué... Tengo un negocio de clima, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y, este... Llego con una persona y me dice... Mira quién llegó, el que nos hacía bailar a la disco toda la noche. Y te da gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces... Yo tengo equipo de sonido y toco, no toco en todos los eventos porque... Al menos que sea un evento para gente, pues... Más o menos que sea un evento familiar, voy y toco yo el evento. Sugey Orgín Cáceres dice... Mano, saludos, Noé. Ya ves que sí se acuerdan de ti. Sí, saludote, Sugey, mi cliente. Sí. Es bien retro, es bien retro. Sí, sí, sí. Porque, este... Le fui a revelar unos climas de su casa a Jenny Entier. Y, este... Y está... Pura música retro. Y, este... Jenny Retro. Pues ahí los invitamos para que sigan el canal de YouTube. Búsquenlo como Promorred TV. También sigan nuestro TikTok y síguenos en la página de Facebook, Promorred TV. Y está... Ya estamos trabajando por ahí en la página de web, donde usted va a poder encontrar todas estas entrevistas. Por ahí nos estaban diciendo que hay un ruido en lo que es la transmisión de Facebook. Pero en el canal de YouTube se va a escuchar al 100%. Así es que, mi estimado Noé, pues, alguna otra anécdota que me... Tú pregúntame lo que quieras saber, porque sé que... Sé que quieres preguntar, pero no te atreves, ¿verdad? A tu pregunta, yo te... Suelta una anécdota de Marcos Castellanos, que seguro estoy que nos está viendo. A su mecha. ¿Te acuerdas, Marcos, cuando se nos cayó el rack de la camioneta? Le di la vuelta allí donde estaba, este... El salón de la superior. De la superior. No del Jardín Corona. En la superior. El salón... ¿Todo el rack de amplificadores? De todo el rack. O sea, venía la camiscladora, el Denon. O sea, todo. Y los amplificadores, pero traía ya en ti. Pero no vio Marquino, ¿verdad? No, 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 no. Era Gerardo. Apera se va a chorar. No. Con... Apera se va a chorar. Nada más enchecó la esquina del rack. Pero todo, así, trac, 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 dio vueltas el rack. Veníamos en la camioneta de café en La Porca, café 76. Dio vueltas el rack. No, hombre, por Dios que sea. A mí se me bajó la su... Bueno, no, no, jamás. Pero este... ¿Te acuerdas, Marcos? Te amas, Dios, Marcos. Gordillo Navarrete. Saludos, Hugo, desde Houston, Texas. Este... Aquí te vemos, dice, grandes anécdotas. Jorge Alberto Velázquez, dice, saludos. Un fuerte abrazo para Humberto Baraja Sánchez. Anuay Rivera. Desde Matamor... Las cochas... Desde Matamor. ¡Hola, cabrón! Desde Matamor, fíjate. Un saludote, cocha. Un saludo. Mate, muchísimo, muchísimo gusto haberte tenido aquí, estimado Noé. Espero no sea la primera. Espero que haiga muchas más. Y, bueno, pues, estamos animando por ahí a Oscar Andrade, nada más que por ahí ha tenido algunos compromisos. Pero también ya dijo que va a venir a estas entrevistas, bueno, pues, donde queremos contar parte de lo que fue la diversión en los años finales de los 70s, principios de los 80s. Y, bueno, pues, toda una trayectoria, Noé. ¿Qué más te acuerdas? ¿Algo o algo que... No. Que, pues... Tú lo has visto en el grupo. Es que sí te acuerdas. Mira, tú eres uno de los que más yo quería que vinieras porque si ustedes supieran, a veces ponemos algo, una foto, suben una foto. Foxy es de los que sube fotos y se sueltan, Noé, como que te transportas, Noé, a aquella época. Es que te voy a decir algo. Nuevamente, gracias a Dios, mi memoria está muy fresca, ¿no? Y me acuerdo de muchas cosas, anécdotas y de todas las cosas, ¿no? Porque, pues, las dives y cuando subes una foto te regresas. Entonces, no sé si te haya pasado, o a ti, que escuches una canción y ya te encuentras un hachazo. Y yo veo, yo, hay canciones que yo veo el Jardín Corona con aquellas medias luces que se veían así, las láminas de cartón y todo eso. Y se te regresa la memoria y es, por Dios que yo... El Jardín Corona estaba en donde... En frente de donde está el Banamex. En donde estuvo la pista de hielo, ahorita en diciembre. Exactamente donde estaba la pista de hielo, ahí era el Jardín Corona. Ahí vino Chicoche, vino Rigo Tobar, vino Mickey Mouse, vino Boston, Cherry, Cherokee y todos los que tú quieras. Bueno, Mickey Mouse, Mickey Mouse de Pánuco, ¿se llegó a enfrentar a sonidos legendarios de Tampico? ¿Hubo manos a manos? No, y no nada más aquí, nosotros fuimos a tocar allá al Centro de Convenciones de Ciudad Madero contra Star Disco, contra Blue Jims y contra equipos grandes. Llegábamos a tocar allá, ¿no crees que éramos huastecos nada más? No, 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 y qué bueno, o sea, mira, la verdad, sí, o sea, anteriormente, este, por ahí, Tamés me contó, me contaba eso, justamente lo que tú estás comentando, esa unión también que había en cuanto a los equipos de sonido de Tampico, había amistad. Fíjate, fíjate que yo siempre le he dicho, mira, por ejemplo, es que esto no es de rivalidad, o sea, si tú le puedes echar la mano a alguien, se la echas, porque así debe ser, y yo lo hago, te lo juro, quien me escuche lo que estoy diciendo no me va a dejar mentir, porque, este, he llegado a eventos a tocar, ahora con el equipo de sonido, y llegan los, algún payaso, y trae una bocina, dos amplificadas, Andamos en esto, andamos en esto, yo sí quisiera que contaras antes de que te vayas la anécdota que estábamos contando allá afuera de huesos, de cuando empezaste, ¿no?, que fuiste a tocar con... De cuando me fui a la B-52, Miguel, este, Miguel García, Miguel García, del Huesos, un estimado amigo mío, no lo frecuento ni nada, pero sabe que lo abrazo cada vez que lo vea, un gran amigo, un gran amigo también, un gran amigo, te voy a decir algo, Miguel, este... A ver si no se pone celoso Beto aquí, porque... Te voy a decir que, 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 que pasaba con los huesos, este, él tiene la camioneta, y Martina, pues, tenía su negocio en el 2 de acá al lado, y lo dejaba encargado a él, de mover el equipo, pero yo era, el encargado del equipo, Sí, sí, sí. Entonces, sí, nos llegamos a... A contrapuntar. No a tener problemas, pero así como que había roce, entonces, este... Pero el hueso siempre supo, bueno, en aquel tiempo, en aquel tiempo, pues, él reconocía que no se veía ni conectar él, porque el hueso, le gustaba, empezaba en el ambiente, pero no se metía de lleno, y decía, y yo siempre he dicho, si a ti te gusta ir de algo, métete. Para que aprendas, si no lo vas a aprender. Y, y este, esa vez, dejo, el que se queda al frente del equipo es el pato, el patito, Enrique David, mi gran amigo, que le mando un saludo, ya le mandé como dos, ¿verdad? Cuando se, cuando se, cuando, bueno, lo que me platicaba Luis Enrique, aquellas idas también, que quien son utilizaba la feria, en el palenque, ¿no? Era Mickey Mouse Music. Sí, sí, sí. Ustedes son utilizaban. Mira, aquí nada más había dos opas, Mickey Mouse, o Boston. ¿De quién era Boston? Boston era Gerardo Tamés, después de 52, Unidad Móvil. Ah, ok. B 52, discoteca, y B 52, Unidad Móvil. Unidad Móvil le puse yo, ¿por qué? Porque era Unidad que se movía, o sea, tocábamos en, en las mejores subastas, en la subasta del Suizo, en la subasta de los Blancochips, o sea, en la, de Reyes García, o sea, ¿sabes qué? Este, Gerardo, me daba toda la responsabilidad que yo terminaba de trabajar en la B 52 a las 4 y media, 5 de la mañana, y de ahí me decía, duérmete, y, y, y ahí en la camioneta me dormía, y, y a montar el equipo a las 8 de la mañana, en la subasta del Suizo, en la subasta de, de, este, de Reyes García, así andábamos. ¿Alguna anécdota de, de, eh, aquellos eventos en la feria? De la feria, me acuerdo. ¿Quién iba contigo? Eh, aparte de Luis Enric del Pato. No, en la feria, cuando yo trabajaba en la, eh, fíjate, te voy a publicar una, esta está muy buena. Eh, era, ay, qué año fue, porque en el 85, Monche Canales, era el presidente de la feria, y le dice, y le dice a Óscar Andrade, y a, Juan Marquino, oye, vamos a asociarnos, vamos a poner una disco. Perdón. Y este, a través de las guayaberas de Pat King, que forran todo ese, de otates y todo eso, y palmas y todo eso, y Valentín Gracia, creo que, con Óscar Guzmán, que es alcalde ahorita, ocupar en Óscar. Le enviamos un saludo. Vamos a darle un saludito a Óscar, Óscar, Óscar Guzmán de Paz, y Valentín Gracia, se asociaron, y pusieron una disco, que era la entrada de la feria, pero por el otro lado, donde siempre se hacen las discos, e hicieron una disco, ellos dos, y trajeron a, Baxter, Baxter, que era de Alex Anís Avalo, de, de, de Tempor. Pero, nada tontos, Óscarito Andrade, Valentín Gracia, y todos, pues, para que ellos salen la competencia, y nosotros sacaron. Ellos, el primer viernes, dan gratis, la disco, y aquellos estaban cobrando, en aquel tiempo, 10 pesos de entrada. Y acá era gratis. Y acá era gratis, el viernes. Pues ya, nos desaparecimos, todos los días de la feria. Y entre semana, Óscar Andrade, trajeron un show de toreros, con Memín, al ruedo, al Lienzo Charro, de Nanitos Toreros, pero, a la disco, trajeron a las Fashion Girls, era un show travesti, de Tampico. De Tampico. Unas niñas, no tan niñas, muy guapas, en aquel tiempo, pues, estaban llenas de algodones, y ya sabes, ya sabes. Y este, pues lleno, lleno, vino al Palenque, Yuri, en aquellos años, cuando Yuri, ya era Yuri, ya era Yuri, no tan Yuri, como ahorita, Pues, dos días, Yuri, metí en la disco, enamoradísima, de las piernas, de la Georgina. De Tampico. De un chavo, del show, pues lleno, eso estaba llenísimo, todos los días llenísimo, o sea, y hasta la fecha, todavía, Valentín Gracia, que le manda un saludo, se queja y dice, no, pinches trampasas, así que la idea, pero es parte del show, la mercadotecnia, si no te adelantas, sí, 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 el que no ladra, no come, ¿no? Sí, sí. El que no chilla, no come, y entonces, pues, la mercadotecnia, eso es una anécdota muy, muy, que tengo muy presente, pero, digo, este, Oscar Andrade, ahí voy, vuelve a estar en mi vida, o sea, después de... Oscar Andrade fue, ahora sí que un pionero, en lo que es, pues los equipos de sonido, en cuanto a, me comentaba por ahí, hace unos días, es un amigo, que Oscar Andrade también tuvo lo que es el carretero, yo no sabía que era, que era, el carretero era de Oscar Andrade, fue el, fue el que puso, fue el, 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 el que inició con ese negocio, luego del tío Pepe, que estaba enfrente de la prepa, ah, ok, Oscar Andrade siempre ha sido, este, visionario, visionario, ha puesto negocios, negocios, es, cerebrito, le mando un saludo, sabe que lo estimo, y, que parte de lo que, por culpa de él estoy aquí, ¿verdad? pero este, es un amigo, y este, bueno, ah, te voy a platicar una anécdota, del pandito, esa, esa está muy buena, suéltala, suéltala, a la cual no me va a quedar, que lo platicen, este, pues, cuando, Oscar Andrade tenía el sonido, en la feria, cuando nosotros, nada más barriamos, y la, y limpiábamos, él dejaba el equipo ahí, y él sí iba, el otro día, sino que llega, y ya el otro día, pues ya no había ni nada alrededor, pues ya se había acabado la feria, nosotros estábamos barriendo, ya lo último, y los botes, y todo eso, y el sonido, ¿dónde quedó? no sabía ni dónde había dejado el sonido, ni nosotros, la verdad que nosotros, tampoco somos, pero sí apareció el sonido, eso está bueno, y el sonido, pero era la clásica de él, siempre decía, ¿y dónde, y dónde quedó el sonido? Pues la verdad, me dio muchísimo gusto, que bueno, pues hayas estado aquí, como te repito, ojalá no sea, la primera, ni la última, ojalá sean muchas más, y, y pues la verdad, algo más, ¿qué deseas agregar? No, no, darte las gracias a ti, hermano, y este, no, 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 yo sé que esta es la primerita vez que vengo, pero voy a venir como tres, para que, sí, sí, claro, practique más o menos lo que sé, sí, tú, este, por ahí, Foxy quería que lo acompañaras, hoy no pudo venir, pero, claro, claro, yo acompaño a quien quiera del grupo, yo vengo con ellos, sin problema, este, enviamos saludos, dice, Peter Parker, saludos, Hugo Mix, Jorge Alberto, dice, saludos, bueno, pues a toda la gente que se estuvo conectando, muchas gracias, y bueno, pues este es, son las entrevistas que tenemos, espero, sean de su agrado, los invitamos a seguir nuestros canales, en lo que es YouTube, estamos como arroba promorretv, también nos encuentran en TikTok como arroba promorret, promorretv, y también en nuestro Facebook, en la página promorretv, y bueno, pues ya estamos trabajando en lo que es la página web, para que bueno, pues usted disfrute de todas estas entrevistas, de nuestros amigos sonideros, legendarios, de aquella época, pues no, muchísimas gracias, No, gracias a ti, y este, un saludo para todos los que nos comentaron, y para todos los que nos están viendo, y para los que nos van a ver, un saludote, un abrazo, se les quieren.